Tal vez piensas que el calentamiento global, el cambio climático, los gases de efecto invernadero no tienen nada que ver contigo. Tal vez, cuando se habla de este tema, piensas en ciencia ficción, en que falta mucho y que al armarse solo le corresponde a los ambientalistas radicales. Pues, tal vez, estás en un error. Este es nuestro planeta. Y esta es la atmósfera. Esta capa sirve para atrapar algunos de los rayos del Sol y mantener regulada la temperatura del planeta a 15 grados centígrados. A esto se le conoce como efecto invernadero. Si los gases que generan este efecto no existieran, la temperatura del planeta bajaría a menos 18 grados centígrados y la vida en el planeta no sería posible. Si los gases aumentan, la atmósfera se hace más gruesa y la temperatura del planeta se eleva con posibles repercusiones desastrosas. A esto le llamamos calentamiento global, que a su vez genera un cambio climático que se traduce en sequías, desastres naturales, lluvias e inundaciones severas como las que hemos visto últimamente en todo el planeta. No existe una sola solución, pero cada acción que hagamos para evitar generar gases de efecto invernadero contribuye. Por ejemplo, disminuir la quema de gasolina en tu coche o cambiarlo por uno eléctrico. Reducir el uso de electricidad que la CFE produce quemando combustibles y produciendo electricidad limpia con paneles solares en tu propia casa. No podemos esperar a que los gobiernos actúen para que resuelvan el cambio climático. Somos cada uno de nosotros parte de la solución con nuestras acciones individuales. Actúa ya. Con EcoHousing puedes apoyar la ecología y economía de tu hogar. No podemos esperar a que los gobiernos actúen para 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 que